Aquí la Cobra va a saludar a Electrodoméstico Serpa. Hoy hinchamos por la Cobra. ¿Sí, Cobra? Quería mandarle un saludo a Electrodoméstico Serpa. Muchas gracias por el aguante. Bien, bien. Y a Hostel El Tala. Hostel El Tala también. Y a la doctora Julio Olarte. Cualquier problemita que tengas en la calle, ella te va a ayudar. ¿Sí? Doctora Julio Olarte, jubilate. Vos sos jovencita. ¿Cuánto años tenés? 23 años. ¿23? ¿Desde cuándo estás peleando? Sí, desde los 16 años. 16 años. Hoy vamos a ser hinchadas. Todo Cuartel Quinto Moreno está con vos. ¿Sí? Éxito. Éxito. Muchas gracias.